¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Amazona! ¡Que vivan los hermanos indígenas! Aquí estamos, vamos a hacer algo. ¡Que viva Amazona! Miren, vamos a hacer algo. Vamos a mandarle aquí un saludo al hermano Nicolás desde el Estado de Amazona. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Viva! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Gracias, gracias a ustedes por esperarnos aquí. Vamos a bajar la pancarta para que los que estén atrás vean. Vamos a darle un aplauso a los que bajaron la pancarta. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Darles las gracias al Estado de Amazona, a nuestro querido hermano gobernador Miguel Rodríguez, a los alcaldes, alcaldesas, a nuestros queridos jefes y jefas de las comunidades indígenas, aquí presentes, a nuestro amado pueblo originario. Y estamos aquí en Amazona por una razón extraordinaria. Nuestra patria está siendo asediada por el imperialismo. Venir aquí a Amazona y decirle eso a nuestros hermanos indígenas pareciera redundar en la historia. Porque si algún pueblo ha estado asediado en la historia de Venezuela, han sido nuestros pueblos originarios. Y esos pueblos originarios hace 500 años, sin nada, con sus lanzas, con sus flechas, con su alma, con su espíritu, se alzaron ante el imperialismo. ¿Qué pasó, mi reina bella? Yo voy a abrazarte, ahorita voy a abrazarte. Ya te voy a abrazar fuerte, 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 fuerte. Y ellos con su espíritu y con su alma se alzaron contra el imperio más poderoso, el imperio español, que hoy ya no es el imperio español. Hoy se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Ese imperialismo gringo es el mismo imperialismo español que masacró a nuestros pueblos originarios, a nuestros hermanos indígenas. Es el mismo imperio que ha masacrado pueblos en el mundo solo porque les parece o porque quieren robarle sus recursos naturales. Si nosotros fuésemos un pueblo o un país sin recursos naturales, no les importaría lo que pasara en Venezuela. Para nada. Ellos están preocupados solo para robar a nuestro pueblo. Y hoy el pueblo indígena, nuestro pueblo indígena, de Amazonas, de Apures, de Monagas, del Zulia, de Bolívar sabe que gracias al comandante Hugo Chávez en el año 99 se le reconocieron a los pueblos originarios los derechos que por historia merecían los pueblos originarios. Y que esa derecha, esa derecha los despreció y nos despreció toda la vida. La oligarquía venezolana nos despreció, despreció a los pobres y hoy sigue despreciando a los pobres. Cuando ellos ofrecen ayuda humanitaria, eso no es ni ayuda ni es humanitaria. Porque cuando ellos dicen 20 mil kilos de, o 20 toneladas, perdón, 70 toneladas de alimentos, ¿qué son 70 toneladas de alimentos? Para un gobierno hay una revolución que entrega comidas, comida a más de 6 millones de familias en toda Venezuela. Y eso es fácil, eso no es fácil. Con problemas, claro que hay problemas, hermanos y hermanas. Con retardos, a veces hay retardos. ¿Pero por qué hay retardos? No es por culpa del gobierno, es que ellos impiden que compremos los alimentos. Tienen bloqueada a Venezuela porque creen que la van a rendir por hambre. Y a un pueblo digno, a un pueblo honorable, no lo van a rendir por hambre. Un pueblo digno no se rinde jamás. Levanta sus lanzas, levanta su bandera y grita al mundo, ¡Somos libres! Ellos, ellos, ¿qué hay detrás de todos ellos? ¿Les importan a ellos, en verdad, el pueblo amazonense? ¿Alguien puede pensar que están preocupados, en verdad, por el pueblo de Amazonas, ellos? No. Ellos están preocupados por las riquezas que tiene Amazonas. Pero no por el pueblo. Aquí el único que despertó ese amor por el pueblo, en toda la historia de Venezuela, fue nuestro querido comandante Hugo Chávez. Y despertó el amor por el pueblo y el hermano Nicolás Maduro, sigue con las banderas de Hugo Chávez. Y hoy nosotros, hoy nosotros, debemos estar cada día más unidos, como hermanos. Amenazan, que dentro de dos días, nos van a invadir y van a bombardear. Van a amenazar a un pueblo, que lo van a bombardear, cuando lo han bombardeado por 500 años. Los han castigado por 500 y más años, robándole todos sus recursos naturales. Van a venir los mismos asustadores de la comarca a seguir asustando a nuestro pueblo. Este pueblo perdió el miedo hace tiempo. Este pueblo perdió el miedo hace tiempo. Amenazan a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros soldados y soldadas. Yo les pido un aplauso para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para nuestros soldados y soldadas. Y este es el comandante de la SODI con nosotros. El comandante de la SODI con todos sus generales y todos sus soldados, comandantes de unidades, de batallones, de destacamentos, de compañías, las fuerzas de la milicia nacional bolivariana. El pueblo en armas y llegan y amenazan y nos amenazan y nos dicen y nos dicen no. Tienen dos días para rendirse. Tienen dos días para entregar a Nicolás. Nosotros le decimos a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada nadie debe caer en la guerra psicológica. Nadie debe caer en la guerra que le tienen a nuestro pueblo. Y en esa guerra también los vamos a vencer. Porque hoy día, cuando ellos le dicen no, la cosa es el 5 de enero, no el 10, no el 11, el 23, el 2 de febrero, el 4 de febrero, el 12 de febrero, el 23 de febrero, su propia gente se decepciona. Nosotros no, porque nosotros estamos preparados para lo que sea. Nosotros estamos preparados para lo que salga. Y nosotros estamos preparados para cualquier fecha, para cualquier momento, para cualquier instante, salir a defender la patria, salir a defender la revolución bolivariana. Y se decepcionan. Ellos van a tener, van a tener sus bajas ahí en la guerra psicológica. Nosotros mucha fortaleza. Que se cansen de amenazar. Que aquí los esperamos nosotros. Nosotros no queremos guerra. Nosotros queremos la paz y lucharemos por la paz de nuestra patria. Venezuela quiere paz. Amazonas quiere paz. América quiere paz. El mundo quiere paz. Pero desde allá, desde Estados Unidos, un señor que gobierna ese país, que gobierna con la irracionalidad, cree que puede venir a designar un presidente en Venezuela. ¿Por quién votó Amazonas el 20 de mayo? ¿Por quién votó Venezuela el 20 de mayo? Por Nicolás Maduro votamos nosotros. ¿Nuestro voto no vale? No le preguntamos a ellos. ¿No vale? ¡Claro que vale! ¿Nuestra decisión de llevar a Nicolás Maduro a la presidencia no vale? ¡Claro que vale! ¡Nuestra decisión de ser libres, soberanos e independientes no vale! Ellos pueden hacer eso en Colombia, que tienen un presidente títere, mamarracho del imperialismo. Lo pueden hacer en Brasil, que tienen un presidente arrastrado al imperialismo, o en Argentina, o en Panamá. Pero aquí en Venezuela no, porque aquí en Venezuela hay un presidente puesto por el pueblo a la orden del pueblo y a la orden de la revolución bolivariana. ¡Claro que vale! ¡Aquí no! Nicolás Maduro no se le arrastra al imperialismo. Al contrario, levanta su voz en nombre del pueblo de Venezuela. Y nosotros lo único que pedimos es respeto. Nosotros no estamos pidiendo que nos bajen la luna, que vayamos a Marte, no solo respeto. Respetamos a todos los pueblos del mundo, pero exigimos que respeten al pueblo de Venezuela. Y este día 23, preparémonos, hermanos y hermanas, queridos compañeros motorizados que nos acompañaron el día de hoy en esta ruta, y ustedes, a ellos no les importa mucho, a Amazonas, el pueblo, la gente, a ustedes no les importa, a ellos les importa la riqueza que hay aquí. preparémonos entonces para nosotros defender lo que tengamos que defender. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y tengamos fe y esperanza que al final la cordura se va a imponer y Venezuela será respetada. Y si no es respetada, nosotros estamos obligados a hacer que nos respeten. Nosotros estamos obligados a hacer que nos respeten. Aquí en nuestra patria no pone un pie un soldado extranjero. Aquí en esta patria no pone un pie un mercenario extranjero. Esta patria es libre, es soberana, es independiente. ¡Leales! ¡Traidores! ¡Luca! ¡Leales! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Luca! Siempre leales, jamás traidores. Jamás traidores. Honremos las luchas históricas de nuestros pueblos indígenas. Honremos a los caídos durante más de 500 años. Honremos a los caídos por el imperialismo, por sus ataques contra no solo Venezuela sino contra el mundo y los vamos a honrar defendiendo nuestra patria. Los vamos a honrar construyendo la paz aún a costa de los que quieren la guerra. Y aquellos venezolanos aquí en Amazonas también se valen. Aquí en Amazonas también se valen. Aquellos que están llamando a invasión. Aquellos que están llamando a que vengan aviones extranjeros. que vengan soldados extranjeros a invadir a Venezuela de ocurrir un hecho como ese deben ser tratados como enemigos de la patria. Deben ser tratados como soldados extranjeros en su propia patria. Los traidores no los queremos son los traidores a la patria. Queremos a los leales los que amen esta patria. Es decir, de esos que andan haciendo fiesta porque dicen que van a invadir a la Amazonas pueden entrar por aquí por aquí entrarán pero por aquí no van a salir. podrán entrar podrán entrar el problema para ellos va a ser salir porque aquí se levantará un pueblo estamos seguros a darle el ejemplo a Venezuela y al mundo de un pueblo libre soberano independiente. Y hoy hoy ellos están alborotados inventando cualquier cantidad de historias que esta noche seguramente vendrán los extraterrestres. Nosotros nosotros tenemos fe tenemos una gran fe en que la paz se va a imponer pero además tenemos una gran fe en la conciencia de la mayoría de los venezolanos y venezolanas aún en aquellos que sin ser chavistas aman esta patria porque hay gente que no es chavista pero que no está de acuerdo con que venga el señor Trump a imponer aquí en Venezuela un presidente o a darle órdenes a un presidente que él imponga aquí en Venezuela hay opositores que están absolutamente en desacuerdo con ser una colonia norteamericana así como hay chavistas que a veces se van por la tibieza no son chavistas en verdad son aquellos que dicen ser revolucionarios y quieren defender la revolución con agüitas tibias la revolución y la patria no se defiende con paños calientes la patria se defiende con el ardor y el amor de un corazón con pasión y amor a su patria que lo vio nacer no se defiende la patria con tibieza no es momento de los tibios no es momento de los tibios es momento de las que tienen amor en el pecho de los que tienen amor en el pecho donde están las mujeres de amazona donde están las mujeres de amazona donde están los hombres de amazona donde está la juventud de amazona ganaron los hombres en esta en esta en esta ¿claro? ¿dónde están los hombres de amazona? escuchen ¿dónde están los hombres de amazona? ganamos ganamos ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿dónde están los hombres de amazona? ¿dónde están las mujeres de amazona? ¿dónde están las mujeres de amazona? ¿dónde están amazona? querido amazona volvieron a ganar las mujeres volvieron no siempre ganan las mujeres siempre ganan esta revolución tiene cara de mujer y esta revolución no es verdad y esto hay que asumirlo responsablemente como revolucionario esta revolución está donde está gracias a la mujer venezolana gracias a la mujer que está en su casa la madre gracias a la joven que estudia gracias a la mujer venezolana la revolución bolivariana cada día se fortalece y a los hombres no nos queda otra cosa que decirle a las mujeres digan lo que tengamos que hacer y nosotros lo haremos y yo estoy seguro yo estoy seguro que hoy mañana y siempre las mujeres de Venezuela le dirán a los hombres de Venezuela vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria vamos a defender la patria vamos a la calle fusilo al hombro bayoneta calada con el moral de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueños para defender la patria que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Amazonas independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada